Algo pasa, no sé Un mundo que tan absurdo e profundo Tanto ten que entre nada E os obtenho esta fala Para quem queira ven falar Así estando mal acostumado Para quem queira com manos subir Sobordas, nubes e tellados E eles querendo desaparecer Para despues volver a... Bueno, pues ahora chegamos premios Título Muriel Autora, María Canosa Blanco A novela asinada Co lema Ceiba de Luz Que leva por título Ceiba de Luz tamén Pertence o autor Manuel Lourenzo González Título da novela A arte de trobar Autor Santiago Lopo Abre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!